Venus Media presente en todos los eventos más importantes y por supuesto estamos acá en el stand de Claro. No podíamos faltar porque de verdad hay muchísimas novedades que compartir con todos ustedes. Y para comentarnos un poquito más acerca de todas las actividades que tenemos aquí, está con nosotros el gerente de marketing Guido Cabral, quien nos va a contar un poquito qué maravillas tenemos en el stand de Claro. Muy buenas noches. Buenas noches Nadia, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por la presencia. Bueno, así como lo decías, tenemos varios eventos. Nosotros comenzamos hoy con uno de ellos. Hoy, 12 de julio, va a estar con nosotros el grupo Latido Guaraní, un grupo folclórico que está liderado por Mili y la Cachorrita, una artista bastante conocida ya de los medios. Y mañana continuamos con el concierto de Villagrán Bolaños, aquí en vivo obviamente. Bastante agitado, entonces la gente que nos presenta, claro, como todos los años siempre nos tiene contentos a todos los usuarios. Así mismo, claro, intenta. Es lo que nosotros tratamos de estar siempre a la vanguardia de lo que es la tecnología, la innovación, el entretenimiento, por sobre todas las cosas. Bueno, viniendo acá al stand de Claro, ¿qué, por ejemplo, vamos a estar encontrando para poder comentarle un poquito a la gente que está del otro lado para que se acerque un poco? Bueno, tenemos aparte todas las promos que les puedo ir mencionando en breve. Son la diversidad de juegos que tenemos. Esto va acompañado de los nuevos servicios que tenemos, que es el Giro Juegos Claro. Juegos Claro, que es una plataforma de juegos, incluida en nuestro servicio, que no tiene publicidad que te pueda interrumpir, no te consume datos. Entonces los chicos se entretienen y, como dije, no te consume datos y es muy entretenido para todos. Bueno, la verdad que nosotros vamos a quedarnos a disfrutar de lo que es este stand y toda la ventaja, la tecnología y todas las cosas interesantes que nos encontramos por el camino. Aparte, buenísima música, está muy bien armado. Claro, como te dije, tratamos de estar siempre a la vanguardia de lo que es la innovación, el entretenimiento, la tecnología. Gracias a Dios contamos con el apoyo de varias marcas. Puedo mencionar una de ellas, Cinemark, que está con nosotros, un aliado muy fuerte, HBO, Discovery, Huawei. Permitirme mencionarles a esas marcas, ya que son parte de este stand. Bueno, así que sin más y menos, nosotros vamos a seguir disfrutando de estos. Y por favor, Guido, puedes hacer nuevamente la invitación para la gente que nos está viendo del otro lado, para que se acerquen al stand de Claro. Claro que sí, invitamos a todos. Van a encontrar muchos juegos, muchos regalos, mucho entretenimiento, mucho show. Dije, Lativo Buraní, Villagrán, próxima semana viene la banda Guazú, va a estar Anachase, va a estar Salamandra. Así que tenemos un calendario bastante fuerte, bastante agitado. Muchísimas gracias por hacernos parte también de ese movimiento agitado de Claro. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, Nadia, una vez más. Gracias a ustedes. Y nosotros continuamos aquí en Venus Media con toda la música, la buena onda y las novedades. Somos contigo. Venus Media. Es la música, somos.